¿Deguarante? ¿One year? Sí, puede ser. ¿Debaño? Garantía. Ajá. ¿One year? Y de allí... Este... ¿Pollo de nuevo? Gracias. Ajá. Ya estuvo. Y eso sería. Vaya, pero hoy vamos a ver cómo nos queda eso. Solo que aquí yo tengo que agregarle otras características. El teacher está por aquí. Ah, sí. El... Teacher. Hello, teacher. Quizás están viendo las otras salas. Pero aquí lo tenemos en el grupo. Ajá. Lo que pasa es que estamos en la principal. Ajá, quizás sí. Bueno, pero lo que quiero saber es cómo se dice... Memoria interna. Memoria. Internal memory. Internal. Y aparte de eso, sería... ¿Qué más puede tener un teléfono? Lo que usted me decía, detector de huellas, sería... Ah, la... ¿Lector de huellas? Fingerprint, dice acá. ¿Qué más puede tener un teléfono? Ajá, por ahí tiene que ser. Sí. Fingerprint. Reader. Fingerprint. Fingerprint. Reader. Si quieren lo dejas así, lo practicamos. Para ver cómo queda. Vaya, vaya. Sí, sí, sí. Sí, porque no es cierto que ya se nos termina el tiempo. Sí. Entonces, usted llama, ¿verdad? Sí, y usted comienza. Pero si usted llama, usted va... Ah, bien. Vaya, usted... ¿Cómo sería? Sí, usted comenzaba. Sí. Hola, good morning. Ah, ¿y usted me dice hello? Hi, teacher. Hello. Hello. No nos escucha, teacher. Hola. Hello, teacher. Ah, creo que tiene... Hola. Creo que tiene problemas de audio. Hello, sorry. Pues sí. Ah, está. Estaba... Es que tenía un gran problema aquí con el audio. No me funcionaba que se me reconectó el internet también. Híjole, teacher. No, pero... Ahora vamos normal. ¿Ok? No, it's not possible. Thanks for that. All right. No problem. Yeah, sorry. Did you have a question? Yes. Okay. What is your question? I finished the conversation. Ah, you finished. Okay, that's perfect. Okay, let's go then. Vámonos. Okay. Let's go. Okay. All right.